¡Ah! ¿Qué pasa? Bueno, pues el día de hoy, como vieron aquí abajo en el título, hoy vamos a hacer el unboxing del traje acuático de los Vengadores, así que... Oye, tardaste demasiado, ya los Vengadores pasaron de moda y apenas estás usando el traje acuático. Lo sé, lo sé, pero es que hubo un pequeñito problema con el envío, pero ya está aquí en mis manos, así que Christian, del paquete, por favor. ¡Claro! Como ven, amigos, aquí ya tenemos el traje acuático de los Vengadores, y como ven, este traje me lo mandan mis amigos de Sentai Sentai. Esta página es una que hace, obviamente, trajes de licra muy geniales, que tienen muy buena movilidad, así que les dejo el link en la pantallita y en la descripción para que vayan a visitarlo. Así que vamos a empezar con este bellísimo unboxing. Tiene aquí como una de esas bolsitas donde hay sanduiches y se abre muy fácil, y ahora tenemos el traje dentro de otra bolsita. ¿Y esto cómo se da? Llegó el momento de abrir. Aquí como ven, tiene una hojita que tiene el diseño del traje y como las especificaciones, que son las tallas o algo así. Y por fin aquí tenemos el bellísimo traje de los Vengadores, que huele bastante bien. Así que vamos a estirarlo a ver qué tal está. ¿Esta qué parte es? Estas son las piernas. ¿Cómo ven el traje, amigos? ¿A poco no se ve increíble? ¿Cómo ven, amigos? La verdad es que se ve a simple vista increíble. Y vean, con el loguito de los Vengadores, esta es la parte de la espalda, que ahorita la vamos a ver cuando me lo ponga. Y la verdad está increíble, ¿no lo creen? Me gusta muchísimo. Vamos a ponernos ya el traje antes de que me den ganas de explotar. Así que vamos a ponernos el bellísimo traje. Amigos, como ven, ya tengo el traje puesto y la verdad es que está increíble. Me encanta cómo tiene toda la movilidad. Voy a dar a hacer todo lo que yo pueda hacer. Vean todos los detalles que tiene. Vean, aquí tiene como una textura como de abeja, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Honeycomb. Vean aquí el detalle de la luz como si estuviera brillando, se ve increíble también. Luego aquí también tiene unos detalles como de sombras. Acá tiene líneas de armadura como si fueran más relieves. Aquí tiene el loguito de los Vengadores que me encanta y acá también lo tiene. Acá tiene textura como si estuviera marcadito, como si estuviera todo fuerte. Me encantaron todos los detalles de la pierna, cómo están todos los detalles en rojo, cómo conecta perfectamente acá en lo blanco. Tienen rayitas por toda, 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 toda la armadura. Y acá en el cuello también tiene la textura toda bonita. Me encanta cómo están los tonos así más oscuros, más claros y me gusta muchísimo. Vean, los pies son todos blancos como en la armadura y acá en la parte como de la suela tiene así rayitas que la verdad me encanta mucho. Y la espalda está muy padre con los detalles en rojo y en negro. Como ven, el traje aquí tiene cierre de U, que este está muy fácil de ponerse tú solito. Y también acá para que la cabeza entre mucho más fácil, tiene un cierre que te puedes lograr así y salir. Como ya les dije, tiene muy buena movilidad. Está muy bien cosido, muy resistente. Y me gusta muchísimo. Y este patrón está hecho por Flavio Manara, que hace unos diseños muy, pero que muy buenos. Por ejemplo, este es bellísimo, ¿no lo creen? Amigos, ¿cómo ven? Me acabo de poner la máscara con el traje y la verdad es que se ve increíble. Es más, también voy a ponerme el escudo. Oh, sí. Con este traje puedo hacer cualquier vendedor que se me antoje y la verdad es que me gusta muchísimo eso. Y también puedo tener guantes del infinito. Obviamente este traje no lleva máscara, hasta yo se la puse por separado. Pero me encanta muchísimo cómo se ve todo el demás traje. ¿Y esto qué? Amigos, ya me voy a quitar la máscara porque en serio hace muchísimo calor, ¿verdad? Y aparte lo que venimos a ver es el traje. Luego, luego sudaste. No me digas, en serio hace muchísimo calor. Pero vale muchísimo la pena para tener este traje puesto. En serio me gustó demasiado. Así que amigos, ahora vamos con unas tomas ricolinas del traje. ¡Wua! ¡Gracias! Y bueno amigos, pues recuerden que este y muchos trajes más los pueden conseguir en Sentai Sentai en la pantalleta y en la descripción. Hacen trajes muy buenos, ya les había dicho. Y espera, espera, tómame así, tómame así. ¿Ya? Claro. Genial. Así que bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, denle me gusta. Compártanlo, suscríbanse. Y síganme en Instagram, que también voy a subir una bellísima foto con este traje. Así que vayan a darle like, güey, que va a estar muy chiquito. Y nos vemos en el próximo video. ¡Comprendo el traje! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!